muy buenas a todos bienvenidos a fefo retro point el canal de la felicidad geek y en este momento estamos con una primicia ha llegado un teaser de matrix 4 resurrection esta nueva película de la ex trilogía porque ahora es una cuatrilogía vamos a poner un poco de música despacito de esta nueva cuatrilogía ahora ahora se va a llamar cuatrilogía no sé bueno la 4 la 4 de matrix que vamos a ver de qué se trata a mí me da sinceramente un poco de miedito porque los creadores matrix los los directores los escritores todo los hermanos wachowski hace unos años han dejado de ser los hermanos wachowski para ser las hermanas wachowski mujeres ya se hicieron trans qué pasa en ese proceso ellas asimilaron su poder lgbt y me parece que lo que quieren es trasladarlo hacia el producto hacia su producto hacia matrix así que a mí me da mucho miedito yo no sé esto que va a resultar realmente de todo esto pero bueno vamos a ver ahora rápido el teaser trailer se ha anunciado que en realidad el trailer oficial completo va a estar dentro de dos días va a ser lanzado o online así que vamos a estar acá en vivo reaccionando espero al trailer pero bueno es un acontecimiento porque la trilogía matrix fue una película que marcó un antes y un después en el cine es algo que nos hizo a todos volver locos en su momento después terminó siendo la tercera película bastante mala pero bueno es una historia muy compleja y a la vez muy interesante que nos gustó en su momento pero bueno antes de pasar a ver el trailer vamos a anunciar por supuesto que se tienen que suscribir al canal activar la campanita y ponerle me gusta al vídeo si les gusta esta cara de tarado o por lo menos este lugar tan hermoso que tengo acá atrás vestido de verde como amerita la ocasión en la matrix verde así que bueno vamos a ver vamos a ver este teaser que seguramente no dice mucho y después vamos a ver un poco que se está hablando en las redes sociales que por lo que estoy viendo hay un revuelo bastante importante así que bueno antes de todo acuérdense suscríbanse activan la campanita y pongan me gusta vamos a ver el teaser trailer no lo vi así que vamos a ver y vamos a ver qué dice en 3 2 1 play acuerdas cómo llegaste hasta acá pariste la capacidad de discernir lo que es ficción y realidad 7 0 3 p.m bueno después vamos a ver parte por parte voy a decir que dice año que becomes a problem fantasies and dangerous que no se ve no queremos que nadie se se sienta ¿sabes? esa voz me es muy familiar esa voz muy familiar ¿eh? este es el momento para que nos mostren lo que es real Esa es la voz de Keanu Alejado de la realidad De la verdad Ay, míralo Ay, John Wick Apa, apa Bueno, nada, no se ve mucho Como era obviamente previsible No se ve mucho Pero bueno, se vio ahí un par de cositas Lo vi a este actor A este actor que actuaba en Glee Que hacía de un rufián Así que míralo vos, está grande Ya está viejo Y sí, ya me pasó como 10 años de Glee No, que 10 años, más 8, 12 años, 12 años Bueno, nada, no se ve nada No se ve nada Son dos teasers Dos teasers Esto parte de una página Desde una parte de una página Vamos a ir directamente Al Twitter Porque es así la cosa Matrix 4 Se lanzó por todos lados Este pequeño Este pequeño Teaser que está por ahí A ver Acá Este Vamos a ver este teaser Que dice La elección es tuya Ahí vemos dos pastillas La roja Y la azul Elegí ser nene o nena Elegí ser nene o nena Entra en Queesmatrix.com Ahí dice Entra Entra A queesmatrix.com Ve el trailer El jueves En México Colombia A las 10 am 10 de la mañana De El jueves Vamos a estar Acá Creo que va a ser Después de ver What if No No El día siguiente Vamos a estar acá A las 10 de la mañana En vivo Palpitando Lo que va a ser El estreno De este trailer Así que Ahí lo tienen El trailer El jueves Vamos a ver A queeslamatrix.com Que seguramente Es una página Donde Ustedes pueden Entrar Y elegir Una de las dos pastillas Vamos a ver Donde está Que es Matrix O que es La Matrix A ver Ahí está Que es la Matrix Ahí Estamos en la página Ven Elegí Roja O azul Tengo mucho miedo Chicos Tengo mucho miedo Elegí ser neno o nena Elegí ser neno o nena No sé Bueno a ver Nene Me encanta ser nene A ver Elegí la azul Y vimos nada Elegí la roja Y ahí vimos El teaser trailer De ahí Vamos a ver El trailer Si el trailer Que vimos recién Bueno lo vamos a sacar Porque si no Nos va a saltar el copyright Bueno Nada Es eso Tan simple como eso Entran Ustedes pueden elegir Las dos pastillas Bueno y en otra Van a ver por supuesto Todas las imágenes Que hemos estado viendo Me encanta El primer look De De Neo El personaje Que hace acá Nuestro querido Keanu Que para mí es John Wick De acá a la China Es de acá a la China John Wick Me encanta Nunca vi ninguna De las John Wick Me parece que algún día Les voy a dar La oportunidad La oportunidad Porque me interesa Me interesa Saber por qué Tanto revuelo Con esa película Bueno vemos Algunas imágenes Del teaser Simulate Dice ahí Está Keanu Como en una calle Están acá En una especie Como de zombies No sé qué son O sea Sigue estando La Matrix Sigue estando Esta realidad Medio extraña Qué sé yo Yo la verdad Que Qué sé yo Mi mente Mi cabeza Mi cerebro Había cerrado Esta trilogía O sea Como que Moría todo ahí Y ahora tenemos De repente Otra película Tenemos a este Afroamericano Que no sabemos Qué papel hace Puede ser Un joven Morpheus Puede ser Un joven Morpheus No sé Bueno acá están 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 las arañas Estas Se acuerdan De Matrix 3 Bueno acá lo tenemos Al personaje Este del actor De Glee Con la boca Que no podía Hablar Bueno Yo tengo muy pocos Recuerdos de Matrix Porque de hecho La vi hace 500 millones De años Obviamente Van a estar Trinity Va a estar John Wick O sea Va a estar El querido Keanu Tresler Bueno acá también Se anuncia En Waris Waris The Matrix Así que Está bien En castellano O en inglés Vemos este personaje Que no No alcanzo a ver Si es conocido O no Pero bueno Hay un lindo revuelo Vuelve Matrix Vuelven los hermanos Wachowski Con una cuarta Entrega Vamos a ver Qué onda Me encanta este look Que tiene Keanu Me encanta que no envejezca Miren si no Puedo hacer El cosplay Puedo hacer El cosplay De Keanu Tengo unos lentes De sola Ahí por allá A ver A ver Podría actuar De Keanu ¿No? ¿O no? Si Tengo el pelo Más o menos largo Sería un Keanu Un Keanu rubio ¿No? Pero bueno No sé No sé La verdad Es todo un misterio Es todo una incógnita No sabemos bien Qué va a traer Esta nueva película De los hermanos Wachowski Pero bueno Vamos a ver Vamos a ver A mí me encanta Me encanta Matrix Yo era muy fanático Fui en su momento Muy fanático De hecho Tengo la banda De sonido oficial Ahí En CD Todo Me encantaba Me encantaba La música La música era Lo que más resaltaba Siempre Así que bueno Vuelve Trinity Vuelve Keanu No sabemos Si vuelve El querido Hugo Weaving Me parece que no Vamos a hacer una cosa Vamos a buscar Y me debe Rápidamente A ver Qué actores hay A ver Qué actores hay Vamos a ver Matrix 4 El cast Jessica Henwick A ver Carrie Elmos Bueno Trinity Neo Está Quién más Agente Johnson Niove Jada Pinkle Smith Mirá vos La mujer de Will Smith Lana Wachowski Bueno Ahí están las Wachowski Qué más está Conocidos No hay mucho más Mirá Neil Patrick Harris Jonathan Groff Este bueno Este es el actor De Glee Que les mostraba recién Merovingian Lieutenant Pero no hay ningún otro Conocido más No hay ningún otro Personaje de los De los viejos Pero bueno Hay importantes nombres Jessica Henwick Este El afroamericano Cristina Richie Mirá acá Cristina Richie Acá en Matrix Bien ahí Neil Patrick Harris Rarísimo Daniel Bernhardt Jarding Smith Lambert Wilson Pero bueno No Mi querido Mi querido Hugo Weaving No vuelve El agente De Smith No vuelve Así que bueno Vamos a ver No se sabe A ver Cuando estrena A ver Cuando estrena 2021 A ver No hay fecha De estreno No hay fecha De estreno Así que bueno Es todo un misterio Es todo un misterio Ahí están Tenemos personajes Pero bueno Por lo menos Por lo menos Vuelve Vuelve Trinity Me encantaba La pareja que hacían Esta viejita A Trinity La vi No me acuerdo En que serie La vida Trinity Agente de G Puede ser No sé No me acuerdo Pero bueno Ahí estamos Esto es todo por ahora No se sabe mucho más Así que bueno Esperaremos el jueves A las 10 de la mañana Vamos a estar acá en vivo Vamos a levantar tempranito A desayunar Y el jueves A las 10 de la mañana En vivo Vamos a estar viendo acá Palpitando El trailer De Matrix 4 La nueva Cuatrilogía No sé si vendrán Otras dos más Otras películas más No sabemos Pero no importa Hasta acá Es lo que sabemos Así que bueno Recuerden Si llegaron hasta acá Suscríbanse al canal Activen la campanita Y pónganle me gusta Al video Es muy importante Compártanlo en las redes sociales Hagan correr la voz De que existe este chabón Que le encanta hacer Contenido Para YouTube Así que bueno Un beso a todos Y nos vemos En el próximo video Hasta la próxima Adiós ¡Muach! ¡Muach! ¡Suscríbete al canal!